¿Qué me vas a regalar? ¿De qué? Pues del día de las madres. ¿Yo por qué? Si no eres mi mamá. Pues no, pero soy la mamá de tus hijos. Ah, pues dile a los niños a ver qué te van a regalar. Mis hijos no tienen dineros tan chiquitos. Ah, pues espérate pues para que crezcan. O sea que de plano te vale y no me vas a regalar nada por eso. ¿Y para qué te enojas? Porque mira la hora que es y no me has nada, ni siquiera te han nacido por eso. ¿Eh? ¿Para qué te encabronas? ¿Ya se acabó el día? ¿Ya se acabó? ¿Verdad que no? Tengo hasta las 11.59 para regalarte algo. ¿Qué me vas a regalar? Pues no sé, pues. ¿Cómo que estaría bien? Pues sorpréndeme. ¿Cómo se llama? Uno de estos que querías, hombre. ¿Qué me agarraste, güera, de base? Una cena de perdido. Era lo que te iba a decir. ¿Cómo ves? ¿Una carnilla asada aquí en la casa o qué? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, es mi día. Por eso, escúchame. Yo voy a hacer todo. ¿Nomás apóyame con algo? ¿Con qué? Prepara la carne. Sazónala. Y de una vez parte las salchichas a la mitad. Enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate para que hagas guacamole. Pero ponle un pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? ¿Hay salsa? No. ¿Vos haces de una? Pero que no pique. O bueno que pique. O una que pique. O una que no pique. Y una que pique más o menos. Entonces, ¿tú qué chingados vas a hacer? Voy a prender el carbón. Y pásame una cheve del refri. ¡Ya voy! No, mamá, no me estás gritando. Yo lo estoy haciendo por ti, para que descanses. Pero ayúdame, no puedo hacer todo.